Hola chicos, hoy estamos haciendo un vídeo para que podáis editar vuestros shorts. Como ya os decía, se puede editar, ¿vale? Aquí, como siempre, a la derecha tendréis el simbolito de que estás grabando. Aquí pone para parar, para tener el vídeo al cuadrado. Y para editar, ahora es lo que tengo, ¿vale? Aquí tenéis todo. Shortcut le das. Aquí están todas las cosas. O sea, tienes que hacer un vídeo de algo, o un shorts, y ahí ya lo tienes. Le das a nuevo proyecto y aquí tienes todo. Aquí, a ver, me meto por ejemplo a este. Me meto a portada, chicos. Y aquí tendrías que tener alguna foto del vídeo. Lo que tendrías que hacer es, por ejemplo, pues alguna foto. Y le das a guardar. Por ejemplo, yo me voy a poner, es esta foto. Esta foto. Confirmar, chicos. Le doy a guardar. Y aquí ya tendría la portada hecha. Me meto aquí. Y si quieres que se oiga la música de fondo, tendrías que poner volumen. Y así. Pero tendrías que hacer que se oiga bien. Y puedes, si no se oye fácilmente, puedes darle. Agregar audio. Y sonidos. Y aquí están varias canciones. Aquí, por ejemplo. Esta está muy alta. Esta muy alta. Cualquiera. Le voy a poner esta. Pues esta que es más o menos tranquila. Y lo doy. Vale. Vale. Aquí lo tendríamos. Le damos a sonidos. A pop. A unión. Aquí le doy. A más. Y aquí ya tendría la música. Y aquí le doy. A cerrar. Porque esto es mucho canción. Para el vídeo que hemos hecho. Y que más o menos. ¿Queréis hacer final o no? Pues yo básicamente aquí no sé qué es para qué es. Le das aquí. Le das. Le das aquí. Y fácilmente le das aquí. Exportando. Le das. Ya vamos a subir los vídeos. Le das. Ahí. Y ahora se está. Pues. Haciendo. Bueno chicos. Esto ha sido más o menos. Un. Vídeo. Así que nos vemos. En un nuevo vídeo. Bueno. En un nativo vídeo.